Sigo cruzando ríos Para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul Cuando mires el cielo en la forma cruel de una nube gris Aparezcas tú, una tarde subo en la alta loma Mira el pasado, sabrás que no te he olvidado Yo te llevo dentro, hasta la raíz Y por más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña Yo encuentro un campo lleno de caña No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas Oh 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 Cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber Son la clave exacta de ese tejido que ando cargando bajo la piel Así te protejo, aquí sigues dentro Yo te llevo dentro, hasta la raíz Y por más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña Y encuentre un campo lleno de callos No habrá manera, ni rayo de luna, que tú te vayas Que tú te vayas Yo te llevo dentro, hasta la raíz Y por más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña Y encuentre un campo lleno de callos No habrá manera, ni rayo de luna, que tú te vayas Que tú te vayas Oh 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 Yo te llevo dentro, hasta la raíz Y por más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña Encuentro un campo lleno de caña No habrá manera, mi rayo de luna Que tú te vayas Esta historia terminó No existe Lo que un día construimos se ha esfumado Pareciera que es más fácil dejarnos Pero eres un fantasma conmigo caminando No creas que no valió la pena No creas que no eres importante Al contrario, yo te amé con toda el alma No creas que no valió la pena No creas que lo perdimos esto Que nos duele, aunque nos duele Fui solo nuestro Lo que construimos se acabó Lo que construimos se acabó Fui solo nuestro Fui solo nuestro Lo que construimos se acabó Lo que construimos se acabó Se lo oye del viento Se lo oye del viento Esta historia terminó No existe No existe Lo que un día construimos se ha esfumado Pareciera que es más fácil dejarnos Pero eres un fantasma conmigo caminando Yo no aprendí a soltar amores Yo no aprendí a dejarte ir Eras una apuesta de largo plazo Lo que construimos Lo que construimos Lo que construimos se acabó Lo que construimos se acabó Fui solo nuestro Fui solo nuestro Lo que construimos se acabó Lo que construimos se acabó Se lo lleva el viento Se lo lleva el viento Lo que construimos se acabó Lo que construimos se acabó Fui solo nuestro Fui solo nuestro Lo que construimos se acabó 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 Se lo lleva el viento Se lo lleva el viento Lo que construimos se acabó Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Te amo mi México. Te amo. 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 Seguirá y vivir con ti La fruta, la fruta, la fruta, la fruta Que me dejaste de amar Y ahora no podía soportar Tu tanta falta de querer Hace un mes sabía escucharte y ser tu cómplice Pensé que ya no había nadie más que tú Yo fui tu amiga y fui tu compañera Ahora dormiré muy profundamente para olvidar Quisiera hasta la muerte para no pensar Te borro pa' quitarme esta amargura Ven y cuéntame la verdad Y dime por qué No, no, no Cómo fue que me dejaste de amar Yo aún podía soportar Tu tanta falta de querer Te borro pa' quitarme esta amargura Y cuéntame la verdad Te borro pa' quitarme esta amargura Y dime por qué No, no, no No, no, no Cómo fue que me dejaste de amar Yo aún podía soportar Yo aún podía soportar Tu tanta falta de querer México hermoso México hermoso Vamos a levantar Los amo con todo mi corazón No, no, no No, no No, no 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 Cuando quiero ser tu sombra Es difícil encontrar alguna Más cuando quiero ser tu agua Vas a beber a otro río, a otra platina Y aunque el agua te va se ha salado Te empecinas con la idea de querer Más no vienes que a tu lado Una vertiente se está convirtiendo en barro Yo te quiero Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero Con raíces pero en libertad Ay, yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero Pero hasta cuando te tendré yo que esperar Santiago en la guitarra Santiago en la guitarra Cuando quiero ser tu estrés Ay, yo te quiero, 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 yo te quiero Yo te quiero, yo te guí, yo te quiero Con raíces pero en libertad Ay, yo te guí, yo te guí, yo te quiero Pero hasta cuando te tendré yo que esperar Muchas gracias 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 Esos dos Que esa noche se encerraron a entregarse su amor Esos dos Se derritieron Frente a una focada Todo, todo, todo se dijeron Sí, son esos que van a ir Caminando y cantando Alguno que otro árbol del bosque Sí, son esos que van a ir Esos que hacen locuras Bajo la lluvia en la noche A ver, manos arriba Sí, son esos que van a ir Caminando y cantando Alguno que otro árbol del bosque Sí, son esos que van a ir Esos que hacen locuras Bajo la lluvia en la noche Oh, sí Ella se preguntaba Pero ya sabe Que él está loco Y que me ama Muchas gracias Tú eres distinta A todas las del barrio Para mí La princesa de la población Eres hermosa Como una perla No debes pasar hambre No debes de sufrir Y mientras dejo tu trenza Imagino cuando crezcas Verás como vas a frotar Serás la flor más bella Cuando te miro Cuando te miro mi reina Cuando te escucho cantar Yo sé Una estrella serás La que más va a brillar Tú no vas a cantar Tú no vas a cantar Tú no vas a cantar Como esta vieja Que dejó de cantar Por un amor Debes ser libre Salirte Salirte de esta mierda No haga caso A lo que diga No quieren que florezca Y mientras dejo tu trenza Imagino cuando crezca Imagino cuando crezcas Verás como vas a frotar Serás la flor más bella Cuando te miro mi reina Cuando te escucho cantar Yo sé Una estrella será La que más va a brillar Yo sé Una estrella serás La que más va a brillar Yo sé Una estrella serás La que más va a brillar Pero qué falta de respeto haces de mí Lo que quieres Lo que sabes que te espero Sabes que tú Tú me tienes Una cosa lleva a la otra Y vengo a ti Con mis mieles Lo mejor de mí Tu dueño eres Tus miradas agitan mi cal No me haces sentir No me haces sentir Que me quieres Eres un diamante brillante Que luce a mí Cuando quieres Esa cosa inalcanzable Que hace de ti Una leve Obsesión 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 De poder Sostenerte Tú Vienes Y vas Me besas Y luego Te olvidas Juegas 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 Con las mareas Que viven En mí Aquí Es que te muestran Este sentir Y luego Te vas Y luego Por ahí Ya no sé De ti Cómo Me desprendo Yo De ti Si Si Cuando Me rindo Vuelves A mí A mí De ti Jo Ya no sé Lo que Te lo 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 Te amo Tú Te lo Eres tan moderno que mis caricias ya son anticuadas Con versos te aviento besos queriendo atrapar tus miradas Y a ti te gustan las que te rechazan Tú vienes y vas, te alejas y luego regresarás Un día te darán esa jugada Venganza no será, es solo karma Recuerdas con las mareas que vienen en mí Aquellas que te demuestran esto sentir Y luego te vas por ahí a no ser de ti ¿Cómo me desprendo yo de ti? Si cuando me rindo vuelves a mí 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 A mí, a mí A mí, a mí A mí, a mí A mí, a mí Thank you ¡Qué chistoso! ¡Gracias! Vámonos lejos, vámonos lejos Donde nadie me prohíba tu calor Yo te voy a robar, te voy a secuestrar Yo te voy a robar un beso Yo te voy a robar, te voy a secuestrar Yo te voy a robar un beso Eres la infusión que necesito Eres muy calientito Yo quiero acercarme y poder contagiarme de tu ser Vámonos lejos, vámonos lejos Donde nadie me prohíba tu amor Yo te voy a robar, te voy a secuestrar Yo te voy a robar, te voy a secuestrar Yo te voy a robar un beso ¿Cómo consigo tener una cucharadita de tu miel? Yo te voy a robar, te voy a secuestrar Yo te voy a robar, te voy a secuestrar Un beso Yo te voy a robar, te voy a photoshop Yo te voy a robar, te voy a ねvar ¿Quién quiere casa? He estado recordando los momentos que te di Cuántos tú me diste y por qué ahora estoy aquí Sentada en el suelo pensando que te quiero Que te quise tanto y que tu amor me es necesario Déjeme llorar, quiero sacarlo de mi pecho Con mi llanto apagador, este fuego que arde adentro Déjeme llorar, quiero despedirme en silencio Hacer mi mente razonar que para esto no hay remedio Fueron tan bellos encuentros, amarnos sin miedo Eres tú la noche y yo tu sueño Tú mi cuenta, cuentos Te olvidaré, te lo juro, lo siento Tu amor me hace daño y esto no puedes ya arreglarlo Pero amor como el mío no hallarás por ahí Porque este amor apuesta hasta por mí Déjeme llorar, quiero sacarlo de mi pecho Con mi llanto apagador, este fuego que arde adentro Déjeme llorar, quiero despedirme en silencio Hacer mi mente razonar, que para esto no hay remedio Déjeme llorar, quiero sacarlo de mi pecho Con mi llanto apagador, este fuego que arde adentro Déjeme llorar, quiero despedirme en silencio Hacer mi mente razonar, que para esto no hay remedio Déjeme llorar, déjeme llorar Déjeme llorar, déjeme llorar Que se sienta el amor Hoy desperté con ganas de besarte Tengo una sed de acariciarte Enredarme a ti y no soltarte Eres tan embriagante Eres tú Eres tú Quiero contemplarte, sin contar el tiempo Dibujarte con mis puros recuerdos En mi mente marcarme, tus labios, tus besos Estar aquí y no soltarte, sin contar el tiempo Y no soltarte, sin contar el tiempo Y no soltarte, sin contar el tiempo Cuando estoy hablando de ti, todo lo bueno de ti Todo lo bueno de ti Gloré, seré tú, ese imán de una preciosa energía Es tu alma que envía señales a mi cuerpo Porque este sigue viviendo ese aroma de ti Que me invita al acecho Eres tú Tú, 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 tú Y yo no, yo Eres tú Eres tú Eres tú Tú, tú Tenemos planes diferentes Pero tú siempre en mi mente Pues mis venas tan sutilmente Y yo no, yo Y yo no, yo Eres tú No, no, eres tú, no, no, eres tú, eres tú, tú, tú Mucha fuerza México, mucha fuerza Gracias. 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 No me tomes a mal, disfruto luchar por lo que quiero, sea lo que sea yo lo obtengo, me parto en tres, en dos o en cero. Ansiedad, mi pulso aumenta por los cielos, alguna calma es lo que deseo, buscando, pienso y pienso, me encuentro aquí caminando, gracias a Dios, soportando, claro que sí, caminando. Con lágrimas derramando, me encuentro aquí caminando, gracias a Dios, soportando, claro que sí, caminando, con lágrimas derramando. Gracias. 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 Yaorona. Yorona, negro pero cariñoso. Yorona, negro pero cariñoso. Yorona, negro pero cariñoso. Yo soy como el chile verde, Yorona picante pero sabroso. Yo soy como el chile verde, llorona picante, pero sabroso Ay de mí, llorona, llorona, llorona llévame al río Ay de mí, llorona, llorona, llorona llévame al río Tápame con tu rebozo, llorona porque me muero de frío Tápame con tu rebozo, llorona porque me muero de frío Sí, porque te quiero, quieres, llorona Quieres que te quiera más Sí, porque te quiero, quieres, llorona Quieres que te quiera más Si ya te he dado la vida, llorona ¿Qué más quieres, quieres más? Si ya te he dado la vida, llorona ¿Qué más quieres, quieres más? Ay de mí, ay de mí, ay de mí Ay de mí, ay de mí Ay de mí, llorona Lle, le, 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 le En el 2000 buscó hombres de París Un cerebro inteligente que nos emborracha en viernes Y un tonto loco que es de baboso Ni un instinto animal que el sexo vuelva loco En el 2000 las mujeres visten gris Los tirantes transparentes, las abiertas y a la mente Nos vuelve locas, un poco sonza Si bien a Reque Martín en revistas lo recordan Pero el planeta gira y gira a la derecha Cada vez ya la noche es más tibia Si un amor se enfría No tengo nombre ni a que el gracia Me siento tan vacía A ver, a ver Que pase en el siguiente día En el 2000 Marta es una lombriz que no deja de mirar, de criticar toda la gente De dividirla, de ser racista, existe fresa, ricos, pobres, mexicanos y panistas En el 2000 mi hermana va a parir una celula que siente de una relación caliente Y deprimida, también ardida No odiaré a este ser humano que se ha ido y la ha dejado Pero el planeta gira y gira a la derecha Y cada vez ya la noche es más tibia Si un amor se enfría No tengo nombre ni a que el gracia Me siento tan vacía A ver, a ver ¿Qué pasa si te digo? Ya no soy, ya no soy La infantil criatura, la inocencia se acabó Ya no soy, ya no soy La de ese cuerpo extraño, ahora sienta el corazón Ya no soy, ya no soy La infantil criatura, la inocencia se acabó Se acabó Ya no soy, ya no soy La de ese cuerpo extraño, ahora sienta el corazón Ya no soy ¿Qué pasa en el siguiente? ¿Qué pasa en el siguiente? Ya no soy Ya no soy La infantil criatura, la inocencia se acabó La inocencia se acabó Ya no soy, ya no soy La de ese cuerpo extraño, ahora sienta el corazón ¿Qué pasa en el siguiente? Ya no soy La de ese cuerpo extraño, ahora sienta el corazón La de ese cuerpo extraño, ahora sienta el corazón La de ese cuerpo extraño, ahora sienta el corazón La de ese cuerpo extraño, ahora sienta el corazón ¡Minorito! ¡Gracias! Ha pasado tanto tiempo, finalmente descubrí tus besos Me enredaste en tu mirada, me abrazaste con todos mis efectos Tú sí sabes quererme, tú sí sabes adorarme, mi amor No te vayas, quédate por siempre, para siempre, para siempre amarte Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta Soy la flor encendida que da color para el jardín de tu vida Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta Por favor no me dejes que soy valiente en corresponderte Ha pasado tanto tiempo, finalmente sé que estoy dispuesta Es tan difícil encontrar amor que aquí me llego con heridas bien abiertas Ya no me importa lo que piensan los demás Aquí me quedo para ser testigo siempre de la vida Aquí por siempre, para siempre, para siempre amarnos Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta Soy la flor encendida que da color para el jardín de tu vida Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta Por favor no me dejes que soy valiente en corresponderte Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta Soy la flor encendida que da color para el jardín de tu vida Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta Por favor no me dejes que soy valiente en corresponderte Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta Ay, no te vayas, quédate por siempre Quererme como a mí me gusta Que soy valiente en corresponderte mi amor Quererme como a mí me gusta Corazón, corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta Tú sí sabes quererme, quererme mi amor Quererme como a mí me gusta Ay, no te vayas, quédate por siempre corazón Que soy valiente en corresponderte mi amor Quererme como a mí me gusta En el 2000 buscó hombres de París Un cerebro inteligente que nos emborracha en viernes Y un tonto loco que se baboso Ni un instinto animal que el sexo vuelva loco En el 2000 las mujeres visten gris Los tirantes transparentes más abiertos Y a la mente nos vuelve locas Con pocos onzas y ven a Rick y Martín en revistas Lo recordan Pero el planeta gira, gira, gira a la derecha Cada vez ya la noche es más tibia Sin amor se enfría No tengo nombre ni a que yo sí me siento tan vacía A ver, a ver Que pasa en el siguiente día En el 2000 En el 2000 Marta es una lombriz que no deja de mirar De criticar toda la gente De dividirla De ser racista, existe fresa, ricos, pobres, mexicanos y panistas En el 2000 mi hermana va a parir Una célula creciente de una relación caliente Y deprimida También ardida Oviar a ese ser humano que se ha ido y la ha dejado Pero el planeta gira, gira, gira a la derecha Y cada vez ya la noche es más tibia Sin amor se enfría No tengo nombre ni a que yo sí me siento tan vacía A ver, a ver Que pasa si yo digo Ya no soy, ya no soy La infantil criatura La inocencia se acabó Ya no soy, ya no soy La de ese cuerpo extraño Ahora siente el corazón Ya no soy, ya no soy La infantil criatura La inocencia se acabó Se acabó Ya no soy, ya no soy La de ese cuerpo extraño Ahora siente el corazón Ya no soy, ya no soy Ya no soy, ya no soy se acabó, ya no sé en qué se acabó, ya no soy, ya no soy, la de ese cuerpo extraño ahora siento el corazón, ya ven, que pasa en el siguiente, ya no soy, ya no soy, la infante criatura, la inocencia se acabó, que pasa en el siguiente, ya no soy, ya no soy, la de ese cuerpo extraño ahora siento el corazón, ya no soy, la de ese cuerpo extraño ahora siento el corazón, que pasa en el siguiente día Gracias, gracias. 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 Un alma que al mirarme sin decir nada, me lo dijese todo con la mirada. Un alma que embriagase con suave aliento, que al besarme sintiera lo que yo siento, y a veces me pregunto qué pasaría. Si yo encontrara un alma Si yo encontrara un alma Como la mía Aplausos Tú me acostumbraste A todas esas cosas Y tú me enseñaste Que son maravillosas Sutil llegaste a mí Como la tentación Llenando de inquietud Mi corazón Yo no concebía Como se quería En tu mundo raro Y por ti aprendí Por eso Me pregunto al ver Que me olvidaste ¿Por qué no me enseñaste Cómo se vive Sin ti? ¿Por qué no me enseñaste ¿Por qué no me enseñaste Cómo se vive Sin ti? Sin ti ¿Por qué no me enseñaste ¿Por qué no me enseñaste Cómo se vive En mi tierra Veracruzana Solo quiero tomar café Un poquito de azúcar y caña Pa' ponerme a mover los pies De la penca de una banana De su verde morena piel Ando toda re enamorada Solo quiero volverte a ver Volverte a ver Volverte a ver Mi tierra veracruzana Te quiero ver Volverte a ver Volverte a ver Mi tierra veracruzana Te quiero querer En mi tierra veracruzana Solo quiero abrazar el mar Ver la noche desde una hamaca De mañana solo cantar En el campo enterrar las piernas En la arena solo bailar En un barco entregar mis sueños Y mi casa pa' huevonear Volverte a ver Volverte a ver Mi tierra veracruzana Te quiero ver Volverte a ver Volverte a ver Volverte a ver Mi tierra veracruzana Te quiero querer No hay un día que pase Que no te piense Esta lejanía me hace extrañarte No hay un día que pase Que no te piense Pinto melodías Con tus paisajes Con tus paisajes De verde limón Un rosa guayaba Que uso pa' amor Un rojo amarillo Pitaya la flor Azul de tu golfo Y rojo pasión Volverte a ver Volverte a ver Yo te quiero querer Volverte a ver Volverte a ver En mi tierra veracruzana Solo quiero tomar café Un poquito de azúcar Un poquito de azúcar y caña Pa' ponerme a mover los pies De la penca de una banana De su verde morena piel Ando toda re enamorada Solo quiero volverte a ver Volverte a ver Volverte a ver Mi tierra veracruzana Mi tierra veracruzana Te quiero ver Volverte a ver Volverte a ver Mi tierra veracruzana Te quiero querer Volverte a ver Volverte a ver Volverte a ver Mi tierra veracruzana Te quiero ver Volverte a ver Volverte a ver, volverte a ver Mi tierra veracruzana Yo te quiero querer ¡Mamba! ¡Vámonos, bravo! ¡Vámonos a comer mango! ¡Mango! ¡Braulio! ¡Braulio! ¡Mango! ¿Por qué será? Si no lo tienes, no se quiere ¿Por qué será? Cuando lo tienes, ya no quieres El mundo no entiende de amores, ya estoy tan cansada de esperar Si duermo despierto para bailar Y tú no te decides por ninguna de las dos Y tú no te decides por ninguna de las dos ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Seguiré escuchando la misma historia en el teléfono Si duermes en el teléfono Y tú no te decides por ninguna de las dos Y tú no te decides por ninguna de las dos Y tú no te decides por ninguna de las dos Ella es Ella es bonita Ella es bonita Aunque tiene mal amor, aunque no te quiere a mí Ella es bonita Ella es bonita Ella es bonita Aunque no te dé que ir Aunque no te quiere a mí Ella es bonita Ella es bonita Aunque no me quiera a mí, ella es por mitad Y ella es por mitad A tu palomita blanco no le llores tanto A tu paloma negra, mar y sol morena Siempre te amará Ay, ese tuyo llanto se convierte en canto Y va a ser escuchado por el cielo Y pronto libre volarás Ay, que me parte el alma Que muera la esperanza y toda la dulzura del amor en ti Ay, a dónde va la calma Que viva la nostalgia y que repare el tiempo lo que en ti rompí Tú, palomito blanco que entregaste tanto Tu paloma negra dejará un estelar que te alumbrará Hoy, ese tuyo llanto se convierte en río Dentro de tus ojos santos y una flor marchita reflorecerá Florecerá, florecerá Ese antiguo encanto dentro de tu pecho reflorecerá Florecerá, florecerá Una danza llena de gardenias plenas reflorecerá Música Ay, es que me parte el alma Que muera la esperanza y toda la dulzura del amor en ti Música Ay, a dónde va la calma Que viva la nostalgia y que repare el tiempo lo que en ti rompí Florecerá, florecerá Ese antiguo encanto dentro de tu pecho reflorecerá Florecerá, florecerá Una danza llena de gardenias plenas reflorecerá Una danza de gardenias plenas que dejara una estela que te alumbra En ese antiguo encanto que en tu pecho reflorecerá Florecerá, florecerá Una danza llena de gardenias plenas reflorecerá Florecerá, florecerá Que tu paloma negra Florecerá, tu marisol morena Te amará, te amará Te amará, te amará Reflorecerá, florecerá Florecerá, florecerá Ese antiguo encanto dentro de tu pecho reflorecerá Florecerá, florecerá Florecerá, florecerá Una danza llena de gardenias plenas Florecerá, florecerá Y si ya todo se ha olvidado Y ya no vuelves a mi lado Y el pasado solo queda en el ayer Me quedaré sola pensando Lo que pudo haber pasado Y si ya no te vuelvo a ver Todo huele a final Todo huele a final Y si te vas, no sé el por qué Si mi amor te di todo sin condición Y si te vas, no sé el por qué Si mi amor te di todo sin condición Todo huele a final Todo huele a final Me quedaré sola pensando Lo que pudo haber pasado Y si ya no te vuelvo a ver Todo huele a final Todo huele a final Todo huele a final Y si te vas, no sé el por qué Si mi amor te di todo sin condición Y si te vas, no sé el por qué Si mi amor te di todo sin condición Y si te vas, no sé el por qué Y si te vas, no sé el por qué Y si te vas, no sé el por qué Y si te vas, no sé el por qué